Aquí, yo no entiendo esto, yo no sé por qué la gente quieren saber lo que tengo mi cartera. Mi tarjetita de Medicaid, tengo aquí algunos paquetitos de azúcar, porque tú nunca sabes cuando va a necesitar azúcar, mi compacto de maquillaje, mi vaporrujo. Por si acaso hay una emergencia, aquí lo tengo. ¿Qué es esto, chicas? Blood booster. Why don't we go this weekend? Yo lo pago, aquí tengo muchos, tú sabes. Hay una foto de mi nietecita en su quinceñera. Cada vez que estoy en la clínica y las viejas empiezan, tú sabes, a hablar de los nietos. Yo digo, ay, mira mi nietecita en su quinceñera. Tengo aquí una scratch-off. Yo no gané mierda. El número del doctor de los pies. Aquí tengo más fotos de mis nietos, tú sabes, por si acaso. Mira, mira qué lindo. Qué preciosidad. Bueno, claro, siempre tengo violeta y espon, unos caramelitos de fresa y de caramelo. Sí, ya, ya. Ya voy, coño. Tengo unos paquetitos aquí. Cada vez que me meto por el Taco Bell. Y el McDonald's. Y el Kentucky. ¿Y cómo se llama el otro? Wendy. El Wendy. Ah, y mire, también tengo chicle. Bueno, yo no lo conozco. Tengo un pastelito aquí todavía que no lo ha terminado. El esplenda. Mira los números. Este es el cumpleaños de mi nieta. Creoncito de labio. El día que mi vecina Marta se mudó al lado. Y también tengo aquí. ¿Qué haces? Estoy chequeando el blood pressure. Y también aquí tengo una sombrilla. Tú nunca sabes cuando va a entrar un aguacero. Si tengo que darle a alguien un cocotazo. Así. Que soy vieja. Pero se va a tirar. Un suéter. Ay, mira. Y también tengo aquí. Un centro de mesa. Que me encontré en la quinceañera de Marie Lacey. Mira que lindo está. Una matamosca. Tengo aquí un rolo de toilet paper. Porque algunas veces me meto por los baños. Cuando estoy shopping. En el que hay mal. Y tengo que ir para el baño. Muchas veces no tienen papel. ¿Y qué hago yo? Una vieja metida ahí. Sin nada de limpiarme. También sirve para achú. Una natica de frijoles. Siempre tengo que alimentarme. Tengo aquí un rosario. Y para la misa siempre tengo mi rosario. Hay un vasito. Mira que lindo. De Cuba. Y siempre tengo mi cafecito. Preparado. Mira. Mira que calentito. Qué rico está el cafecito. Algunas veces me ha gustado. Tú sabes, las maquinitas de los huevitos. O algunas veces en el mall. Tienen... ¿Cómo se dice eso? Los pons. Los pescaditos. Lo voy a... Make a wish. My wish is for the people to stop con las comemierderías. Make a wish. Make a wish. Make a wish. Ay coño. Se me olvidó poner más azúcar en el café. Bueno, esto es todo que tengo en la cartera. ¿Ya? ¿Ya está bien? Bueno, recoge todo esto porque yo no lo voy a hacer. Que ya estoy... Me duele la rodilla. Suscríbete al canal. ¡Hasta la próxima! Mira Chuchi, que linda está la Chuchi, que linda está la Chuchi, una perra más buena. Porecita.